En la Feria del Mar podrá degustar platillos elaborados a base de mariscos o pescados. Los precios van desde 100 córdobas a más. Pescadito fito desde 120, el plato del día, una libra de arroz con camarón, con un consumé y un pescado a la tipitepa por solo 300 córdobas. Ese es el combo del día de hoy. Los esperamos hoy que esto está muy alegre y ya saben, apoyemos a los pequeños negocios. Iniciativas como esta han incrementado de forma significativa el consumo de mariscos entre la población nicaragüense. Favorece al pueblo. Es algo alegre, bonito y sobre todo el aseo que hay. ¿Con esto para pasar con la familia? Tranquilo, en familia, en pareja. Pueden encontrar acá desde lo que es unos camarones empanizados hasta una paella mediterránea. Incluso pueden venir a comprar lo que son mariscos crudos para que hagan en su casa y hagan una dieta balanceada, ¿verdad? Los invitamos a esta feria. Recuerden que somos pequeños negocios y nos ayudan a dinamizar nuestra economía. La Feria del Mar se realiza fin de semana de por medio en la Plaza 22 de Agosto, frente al Palacio Nacional de la Cultura. Pablo López, TV Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!